Alerta por las redes de pedofilia. Cayó Germán Quisca, el diputado pedófilo. Personal de Interpol en la comisaría. Durante la madrugada detuvieron a este diputado que a muy poquitas horas de haber conseguido el desaforo, de haberlo desaforado, logró profugarse. Él y su hermano, todos pensaban que estaba fuera del país, sin embargo apareció en la provincia de Corrientes, en un campamento. En la localidad de Loreto, muy cerquita de la frontera con Paraguay, ahí nada más que a media hora, Lucas, de la frontera con Paraguay. Todos entienden que él estaba intentando enfriar su posición y a partir de ahí en donde encuentra un enlace, realiza el cruce. No apareció el hermano. Hay distintas fuentes que sostienen que Quisca se entrega solo. Otros sostienen que ya había una inteligencia por parte de la policía de Corrientes. Se lo reconocen también dentro del campamento. Sí, hablé con el comisario de la comisaría donde detuvieron a Quisca. Lo que me dice es que un llamado 911 de una señora que había visto por redes sociales la imagen de Quisca, y lo ve, lo reconoce exactamente que estaba dentro de un camping y ahí es donde hace el llamado telefónico diciendo yo estoy viendo a la persona que ustedes están buscando a Quisca. Ahí es donde se acerca la policía y lo ve. Qué importante es la recompensa, ¿no? Qué importante es la recompensa. 5 millones de pesos va a recibir esta persona. Me hace acordar a este eslogan que tienen en Estados Unidos, si ves algo, decí algo. A mí igual, perdón, me parece demasiado un cuantito muy bien armado lo que está pasando. Me parece que acá en la provincia, a ver, cae en Corrientes que es la provincia de Loan y viene de Misiones la provincia de Puerta. Ahora, hay cuestiones que te hay que ver. Por ejemplo, yo estoy discutiendo oye en toda la madrugada este tema de que puede tener y sería su celular todavía. Sí, sí, le sacó el SIM al celular, el SIM. Que se saca él pero le deja el celular. Es algo totalmente extraño. A ver, ¿se puede recuperar, Diego, la conversión está con nosotros, ¿se puede recuperar la data de ese teléfono aún a un análisis del SIM? Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes, feliz día a los abogados. Gracias a Dios. A mis compañeros en este momento. La realidad es que sí, porque la información que tiene el dispositivo si estuvo conectado a un Wi-Fi, por ejemplo, vos vas a tener la información disponible, no vas a tener, obviamente, lo que son las celdas de celular, pero sí, muy bien, que osicita el cambio de mensajes. Si accede a un mail, si accede a un sitio, lo que sea. Él pidió prestado también un celular. Él se comunicó con un celular prestado en el campamento. Sí, recordemos que... O sea, tuvo mucho cuidado esto de no ser rastreado por el teléfono celular. Sí, no le sirvió de nada el teléfono celular anterior. Recordemos que el teléfono de él, en realidad, el propio que había tenido antes, fue secuestrado por la policía cuando le hicieron el allanamiento. Después se compró otro teléfono celular que intentó descartarlo y cuando lo detienen lo encuentran con el teléfono celular sin el chip. Ahora, lo extraño, como decía recién Juan, es cuando lo detienen la policía, le deja el teléfono en el bolsillo, no siendo así que lo tienen que sacar de forma inmediata, porque lo que puede hacer es formatearlo y ahí pierden un montón de cosas. Él lo puede ver, ¿está bien? ¿Está con los precintos? No, 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 no estaba ni siquiera esposado. Pero pará, la imagen, él hace el gesto. No, hace que... No, a ver. Vamos a sacarte la foto, Juan. ¿Vos ven diciendo que el policía le dijo hacer gesto que estaba esposado? Juan, vamos a sacarte la foto, la analizamos si querés. Lo que hizo fue poner las manos atrás, le sacaron la foto y después cuando le terminan sacando el teléfono celular y todo recién ahí... ¿Sabés qué lo va a poder decir? Lo ponen, sí. Ale, perfecto. El mejor. Sí. Hola, Ale. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Si se puede decir, buenas tardes. Después de todas estas noticias. Ayer, el 9 de julio, estábamos tratando temas que son temas significativos con el caso Loan. Y de pronto, bueno, la noticia de anoche que nos conmovió a todos y hoy estamos aquí en Apóstoles Misiones. A ver, prácticamente todo concluye en una baldosa. Estamos muy cerca también del 9 de julio. Es más, decir que Loreto está a mitad de camino entre... Fíjense ustedes, entre esta localidad y 9 de julio. Estamos a tan solo 190 kilómetros. A ver. Ale. Ese lugar, estamos hablando de Loreto, es uno de los portales de ingreso a los esteros de Liberá, por ejemplo. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién identifica que ese hombre que estaba haciéndose pasar como un turista era el diputado pedócilo? Te comento, Melina, una vecina, porque para colmo estamos en temporada baja de turismo allí en esa zona. Claro, ¿qué hacía ahí? Ese camping estaba prácticamente despoblado. Claro, estaba. Jeromán Quisca, con su vehículo y solito con su alma. Con su vehículo, con el mismo vehículo que el que se manejaba para ir a trabajar. Sí, con el mismo vehículo. Ni siquiera se deshizo del auto. O sea, vos me... Quiero verte. Me sale el otro... No, 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 no. Vos me estás diciendo que Quisca atravesó media provincia en un auto manejando y nadie lo detuvo. Siendo una persona, una figura pública, recordemos que... Siendo una provincia caliente donde desapareció un gana de 5 años. Pero además... 218 kilómetros. Sí, querés que te diga algo... Además, un minuto, perdonen, chicos. Un auto con patente puesta. Es una cara conocida para la provincia. Sí. Es una persona que fue totalmente difundida. Y además era youtuber. O sea, encima tenía una alta exposición porque podemos no conocer a todos los diputados provinciales o senadores provinciales. Les comento, estamos aquí en esta localidad y a tan solo 500 metros, sí, 500 metros, está en la frontera con Corrientes, ¿eh? Después de esta comisaría, tomás una avenida, cruzás el puente del río Miriñay y ya estás en Corrientes, ¿eh? Ale, danos un segundo, por favor. Y de allí en adelante, bueno, está Colonia Lievic, por ejemplo. Ajá. Un instante. Donde se produce una conocida yerba, ¿eh? Donde se produce una conocida yerba. Ale, dame un segundo que hay información sobre este caso, dale. Último momento.